Sale Pateño desde el fondo, buscándolo a Cuero, falló el defensor Jonathan Murillo, escapa Cuero, llega Santa Cruz, ¡Gol! 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 ¡Limpia! ¡Gol de Raúl, gol de Roque Santa Cruz! ¡Sensacional Cuero! Aprovechando la defección de Murillo a un centro memorable, Roque dijo, sí, está ganando Olimpia, está ganando 1 a 0 en Asunción. Envío largo de Otálvaro, increíble cómo falla en el cuerpo a cuerpo Jonathan Murillo lateral izquierdo, excelente la predisposición de Cuero para desbordar, muy bueno el centro, la clave de esto fue el centro.